Gracias nuevamente, Ubaldo. Bueno, pues la diva del Bronx, Jennifer López, confesó que se le rompió el corazón tras su divorcio con Marc Anthony, así que veamos. Pues la intérprete no diría que la separación produjo un fuerte impacto anímico en ella, ya que se ha dado cuenta con el tiempo de que ha sido la mejor solución para sus problemas mortales. Por otro lado, también confiesa que está muy orgullosa de la cordial relación que mantiene con el salsero Marc Anthony, ex marido y padre de sus hijos. La diva disfruta de una etapa de gran estabilidad, tanto en su carrera profesional como en su vida familiar y sentimental. Prueba de ello es haber sido incluida recientemente en la lista de las mujeres más poderosas del mundo del espectáculo. Y aunque no niega el vínculo entre el éxito económico y el poder, su concepción de mujer poderosa se asocia más con el sacrificio y la dignidad que encarnaban las mujeres que la criaron. Y hablando de Shakira, ahora se rumora que la novia del futbolista español, Gerard Piqué, ha escogido uno de los mejores equipos ginecólogos de Barcelona para atender su embarazo. Este equipo es liderado por el desecado doctor Manolo García Valdecazas, quien también atendió a la infanta Cristina, hija de los reyes de España. Se rumora que la intérprete de Rabiosa le exigió al hospital que su embarazo sea tratado con la mayor discusión posible. Bueno, y para asegurarse de que no se filtre en ningún detalle, la cantante pidió que las enfermeras y el resto del personal firmaran un contrato de confidencialidad. Así que tal. Ahora me despido que tenga un excelente fin de semana, Ubaldo, vuelvo con tu.